Hola amigos, bienvenidos a Un Día Conmigo. Buenos días, ya se va a empezar un día lleno de muchas actividades y la primera va a ser ir a hacer ejercicio. Ya me puse mi ropa de ejercicio, pero antes de ir al gym me voy a lavar los dientes y lavar la cara. Y aplicar crema con SPS. El día de hoy antes de hacer ejercicio voy a hacer algo que la verdad no recomiendo que hagan diario, pero de vez en cuando cuando lo necesitas está bien. Me voy a tomar un poco de pre-workout porque la verdad me siento muy cansada y no tengo mucha energía como para hacer ejercicio. Y sé que esto me va a dar la explosión que necesito para hacer mi ejercicio. Y lo voy a combinar con un poco de colágeno. En un poco de agua agregamos una cucharada de colágeno, así como un scoop de pre-workout. Y a disfrutar. La verdad es que sí sabe muy rico. Ya me acabé mi pre-workout como en 15 minutos. Voy a tener muchísima energía. Ok, ya subí. Es hora de abrir ventanas porque se encierra mucho aquí adentro y hace mucho calor. Voy a empezar con un video de YouTube que se llama Glow Up Challenge. Ya voy en el día 2 y el día de hoy me toca cardio y abs. Y si me siguen en TikTok están que estoy obsesionada con el canal de Heather Robertson para hacer todo tipo de rutinas. Entonces es la rutina que voy a hacer hoy. Aquí empecé dándolo todo con el cardio y con algunas abdominales también. Está súper intensa esta rutina. Peor error de la vida fue no subir mi agua. Estoy muriendo. Lo único que tengo que decir. Ok, he estado un buen rato aquí estirando para no quedarme toda chueca. Pero ya va a ser hora de levantarme porque no quiero llegar tarde. De hecho ahora que lo pienso creo que no se los he mencionado. El día de hoy tengo un desfile de novias algo lejos de mi casa. Entonces para poder llegar con tiempo tengo que salir con mucha anticipación y no puedo llegar toda sudada. Entonces tengo que correr a bañarme y agarrar algo de desayunar. Bueno, antes de bañarme como les había mencionado se me olvidó subir un interno de agua. Entonces me estoy muriendo. Decía que voy a ir por algo de agua. Y le he pasado un café también. Hidratación, importante. Energetización, importante. La verdad casi nunca tomo café. Regularmente ya me conocen. Soy mucho de matcha. Pero no sé. Hoy se me tomó. Les cuento que es muy chido ir a trabajar. Que no te tienes que arreglar en lo absoluto. Únicamente tu ropa y tu skin care. Porque ahí llegas y te van a arreglar. Entonces ya básicamente me pongo mi crema facial, ropa y lista para irme. Ya estoy totalmente vestida. Traigo mi mochila con mis tacones. Una chamarra pues me da frío. Ahorita voy a meter snacks para el rato. Obviamente me va a hacer algo rapidísimo de desayunar. Y yo creo que me lo voy a llevar en camino. Para no llegar tarde. Ah, claro. Y también mi laptop. Porque voy muy atrasada en el video que tiene que salir esta semana. Y tiene que salir esta semana. Porque ya avisé que va a salir esta semana. Entonces tengo que apurarle. Técnicamente ya estoy lista. Así que vamos a agarrar algo de comida. Y vámonos. Un poquito de yogur con fruta. Le voy a poner un poco de crema de almendras. Serial como topping. Va a estar súper random llegar con mi bowl. Obviamente me traje uno de plástico. Porque no quiero que se rompa un plato literal. Lo hubiera puesto en un topper. No se me ocurrió. Creo que voy a cambiar la cuchara por uno de plástico. Y ya me tengo que ir. Porque falta una hora para mi llamado. Pero Google Maps dice que chance hago media hora o hasta una hora. Entonces mejor prevenir que lamentar y llegar temprano. Y hemos llegado. Llegué con 10 minutos de anticipación. Así que aprovecharé para terminar mi desayuno. Voy entrando donde estará la pasarela. Aquí está toda la producción. Que se ve súper bonito todo. Allá atrás está la estación de peinado y de maquillaje. Y al otro extremo están los vestidos que usaremos. Y aquí estoy yo llegando. Aquí están algunas modelos ya en la estación de maquillaje. Y aquí están revisando qué personaje soy y qué peinado me harán. Ya me dijeron que yo empezaré en la estación de peinado. Como vengo recién bañada me tienen que secar primero el pelo. Para que no se me queme al momento de meter la plancha o la rizadora. No sé cómo se llama. Yo estoy aquí con el equipo. Y vamos a empezar a guapiarme. Como les dije hoy yo no me quería guapiar. Porque sabía que esas talentosas chicas me iban a hacer por mí. Una cosa muy importante al momento en que te estén arreglando. Es que hables con tu estilista o tu maquillista. Por ejemplo yo ahorita le acabo de decir. Que pues mi oreja está recién perforada. Entonces que tenga mucho cuidado con eso. Y así por ejemplo si eres alérgica a algo del maquillaje. Si te acaban de hacer algún procedimiento o algo en la cara. Que esté un poco sensible. Les tienes que avisar. Muy importante que haya buena comunicación. Aquí me están haciendo curlis. Pero me los están amarrando. Para que no se deshagan durante el tiempo que tengo que esperar hasta la pasarela. Ya me dejaron a medias con el peinado. Con los chinos marcados. Pero ya me mandaron a hacer maquillaje. Entonces vamos. Hola, ¿cómo estás? Y llegamos. Como siempre empiezan por limpiar la piel para tener una base limpia. El maquillaje de hoy es Blancanieves. Pero novia. O sea, Blancanieves se casa. Y esa voy a hacer yo. Ya vamos empezando con los ojos. Y mi peinado de Doña Florina. Esta es la parte que más como cosita me da. O sea, no me da miedo. Pero me da ansia. Porque siento que me pueden lastimar. Aunque casi nunca lo hacen. Ya me ha pasado. Ya vamos casi acabando con los ojos. Y ahorita sigue la piel. Falta que me pongan pestañas postizas. Ya saben cómo me siento sobre las pestañas postizas. ¿Qué es más sefasto cuando te maquillan? Que te pongan pestañas postizas. Como mis ojos ya están terminados. Ahora me están maquillando la piel. ¿Saben qué es lo divertido de usar audífonos cuando me están maquillando? Que por fuera estoy así. Pero por dentro estoy así. Y como buena Blancanieves siguen los labios rojos. Y ya terminamos con el maquillaje. ¿Saben qué me da mucha risa? Que realmente yo les dejo como máximo un minuto de peinado y maquillaje. Cuando realmente yo ya llevo aquí dos horas. Y todavía me falta para acabar. Actualmente vamos a hacer break de comida. Sí, me voy a ir así. Pero les quería compartir que aquí es donde fue mi graduación de prepa. Aquí estuvo Cristina a sus 16 años bailando con todos. Me acuerdo que por aquí estuvieron mis papás sentados comiendo. Donde va a ser la pasarela. O sea, aquí literal fue la pista de baile. Ahí estuvo Cristina con sus amigos bailando. Todo esto era la pista de baile. Y literal donde están las modelos ahorita comiendo. Estuve yo con mis amigas de la prepa. Comiendo. Qué divertido. Provecho chavas. Comen rico. Gracias. Vean qué deli. Y por esto nunca uso lipstick en mi vida diaria. Ya terminé de comer. De hecho estoy en el postrecito. Un pedacito de chocolate. Pero me pidieron que fuera a mover mi camioneta. Entonces a eso voy. Y misión completa. La crismóvil ya está estacionada en el lugar correcto. Pero el lugar correcto es un lugar mucho más lejos. Entonces ahora tengo que caminar. Y creo que tenemos más o menos como una hora libre. Antes de que empiece el ensayo. Pero obviamente tengo que usar esa hora. Para arreglar esta situación. Y esta situación. Y de ahí chance me da un poco de tiempo para editar. Antes de que empiece el ensayo. Vamos a estar aquí un buen rato. Creo que el desfile es como hasta las siete y media. Y apenas son las tres y media. Esto va a ser gran parte de mi día. Y a ver que más trae el día. Y llegando a la locación parte dos. Y vine de nuevo a la mesa donde estábamos comiendo. Para aprovechar y editar. Y también chismear un poco. Y ya me pidieron regresar a peinado. Creo que también voy a tener que regresar a maquillaje. Bueno mientras me sigan peinando. Intentaré seguir editando. Justo estoy editando las cosas de mi fiesta de cumpleaños. Entonces de la nada parezco así vieja loca. De que me carcajeo de risa. Por cosas que dijeron o que hicieron. Están considerando que peinado me van a poner. Me van a hacer una cebolla. Y el pelo muy polidito al parecer. Ya me van a coronar. Ya soy una princesa. Y ahora ya que termine con el retoque de peinado. Así como el retoque de maquillaje. Lo siguiente es venir al baño. Voy a aprovechar un tiempo libre que tenemos ahorita. Para quitarme mis múltiples cadenas. Y no salir cadenosa al desfile. Creo que con esta voy a necesitar ayuda. Ya nos hablaron para el ensayo en tacones. Entonces vamos a ponernos los tacones e ir a ensayar. Ya estamos ensayando. La primera pasarela que son los vestidos de novia. Va a hacer una coreografía. Y la segunda que son los vestidos de Disney. Va a haber otra coreografía. En esta pasarela cada quien tiene tres cambios. Miren así es como vamos a salir. Yo voy a hacer la segunda en salir. ¿Están nerviosas chicas? Sí. No, no están nerviosas. No, no están nerviosas. No, no están nerviosas. Con tantos modelos y tantos vestidos. Y dos salidas. Me sale algo complicado. Pero ahí vamos. ¿Qué se está pudiendo? O sea literalmente hay dos salidas de la pasarela. Una niña sale de este lado y otra de este lado. Cuando salen de este lado tienen que regresar a este lado. Entonces así como una U. Pero salen intercaladas las niñas. Entonces hay momentos donde estamos tres o hasta cuatro niñas en la pasarela. Y pues son vestidos de novia. Es tan grande. Ahí vamos con la logística. Poco a poco. Y aquí ya estoy ensayando para cuando tenga que salir de Blancanieves de novia. En esta pasarela tengo que incluir un poco de acting. Como si fuera literalmente una princesa de Disney. Es por eso que voy tan lento. Haciendo como medias vueltas. Extendiendo los brazos y viendo al público. Y aquí nos están explicando la logística y la coreografía del final. Específicamente porque tenemos vestidos tan voluminosos. Y al final va a haber pirotecnia. Ya terminamos de ensayar. Me comí media barrita como snack pre-desfile. Ya pues esperando a que empiecen. Debatiendo si ponerme a editar o no. ¿A qué? Editar. Gritar también jalo. Y ahora me van a aplicar brillitos para que se luzcan mis hombros y mis clavículas. Ya está empezando la pasarela. Ya me voy a empezar a cambiar. Ahí está mi vestido en el piso esperándome. Ahorita los veo. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Este va a ser mi primer vestido. En esta pasarela decilo tres vestidos diferentes. Ya le pusieron crinolina a mi vestido. O sea, ¿qué significa? Que ahora está súper puffy. Súper esponjadito. ¿Escucharon eso? Ya va a empezar. Entonces yo voy a la pasarela y ahorita los veo. Unos momentos después. Ya terminamos el desfile de Allure. Terminé del otro lado. Pero gracias a Alma que me está con su cámara les puedo bloguear un poquito más. Y ahora sigue la pasarela de Disney. Y estoy cambiada en mi vestido de Blancanieves. Y así se ve el backstage con todas las otras modelos vestidas de princesas. Me retiro a formarme para que no me regalen. Y así me vi yo en la pasarela vestida de novia, de Blancanieves. Dándolo todo en la pasarela y dándolo todo en el acting. ¿Qué opinan? Hago una buena Blancanieves. Y así se vio el gran final con todas las modelos desfilando de princesas. Ya terminamos el desfile. Ahora tenemos que regresar los tocados. ¿Por qué? La joyería. Ay, tengo que ir por mi cámara que la dejé del otro lado. Y ahora sí, lista para irme y seguir con mi día. Creo que voy a ir a cenar con un amigo que vino a verme. Muy cool de su parte. Y aquí el invitado especial que vino a verme. El coctel del desfile. Una deliciosa bolita de carne. Qué divertido. Hay show. Vean qué triste. Por venirnos a cenar ya no nos tocaron los fuegos artificiales. Tuvimos Paco y yo ahí algunos problemas técnicos al momento de manejar. Pero llegamos. Paco y Chilis. En tu opinión, ¿cómo estuvo el show? La segunda con más. Estás bailando y cosas. Literal, así fue. La primera fue una pasarela un poco más normal. Que yo disfruto más. Porque para mí caminar serie es más chido. Y eso de hacer un acting no tanto. Pero me imagino que como espectador es más chido. Vamos a comer. Paco y yo hicimos una apuesta de cuántos incalibles tenía puestos en el peinado. Y Paco ganó. No les vlogueé mi comida. Ya estoy comiendo. Un día conmigo. Y yo y a Paco comiendo su elote. Paco pidió un postre. Y ya llegó. Está soltero, chicas. Y ya vengo llegando a mi casa y me encuentro estas hermosuras que siguen despiertas. Hola. Ay, preciosas. Un momento de apreciación por mi maquillaje que la verdad quedó muy cool. Pero ya es justo y necesario quitármelo. Llevo muchas horas maquillada. Entonces va a sonar raro, pero está pesado usar tanto maquillaje. La verdad, qué delicia es desmaquillarte después de un día largo. Ya me bañé por segunda vez en el día. Técnicamente ya es mañana, pero tengo mucho contenido que editar. Entonces seguiré mi día editando. No los quiero aburrir con contenido que ya hayan visto porque el contenido que estoy editando ahorita técnicamente ya va a haber salido cuando saque este video. Entonces hasta aquí les dejo este día conmigo. Espero que les haya gustado mucho pasar el día conmigo, trabajando, haciendo ejercicio, con las modelos, con mis amigos. Fue un día lleno de muchas actividades. Yo lo disfruté muchísimo y la verdad se me pasó muy rápido. Gracias por llegar a este punto del video. Si te gustó, recuerda dejar tu like, compartirlo con un amigo y suscribirte aquí abajo. Te dejo aquí mi último video, así como un video que YouTube te recomienda. Ya sabes que te quiero muchísimo. Te va a estar la próxima. Adiós. Adiós.